Música Para el segundo día de tratamiento vamos a aumentar la dificultad del ejercicio que hicimos ayer de Perfetti. Entonces en vez de usar dos círculos vamos a utilizar tres. Vamos a realizar lo mismo. Vamos a tomar al paciente de la parte palmar de la mano y estabilizándole el hombro vamos a realizarle el primero el círculo número uno. A continuación el círculo número dos. Y para terminar el número tres. ¿Los han reconocido bien las diferencias? Sí. De acuerdo. Pasamos al lado afecto. Estabilizamos el hombro, parte palmar y realizamos el círculo número uno. El número dos. Y el número tres. ¿Los han reconocido bien las diferencias? Sí. De acuerdo. Ahora vamos a montar un poquito la dificultad y cerramos los ojos. Entonces vamos a hacer el círculo número uno, ¿vale? Ahora hacemos el dos. Y ahora hacemos el tres. Vale. ¿Los han reconocido bien? ¿Y las diferencias? Sí. Vale. Entonces ahora vamos a hacer un círculo al azar y tú tienes que adivinar cuál estamos haciendo, ¿vale? Vale. Vale. ¿Adivinas cuál hemos hecho? El número dos. ¿Por qué? Por la posición de mi hombro. Vale.